¡Decinueve! ¡Decinueve! ¿Qué te pasa? Vale, ¿qué te pasa, hija? Dime, dime, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¡Tose! ¡Tose! El atragantamiento es una de las principales causas de muerte y discapacidad en niños sanos. Cuando un niño se atraganta, solamente cuentas con 40 segundos antes de que quede inconsciente. ¿Tú sabrías qué hacer? Saber primeros auxilios puede salvarle la vida a la persona que más quieres. Los signos de un atragantamiento en el niño se manifiestan con El niño se lleva las manos al cuello, cara de angustia o de terror por no poder respirar. Cuando eso se presenta, tienes que actuar rápido y la maniobra que se aplica se conoce como maniobra de Hemlich. La maniobra de Hemlich consiste en colocarte por atrás del niño. Si eres más alto, lo recomendable es que te coloques hincado atrás del mismo. Con el dedo medio, tócale el esternón y baja línea recta hasta encontrarle el ombligo. Deja ahí el dedo medio, agrega el dedo índice y a un lado de esos dos dedos colocas el puño de la otra mano. Quita los dos dedos de referencia, abraza el puño y el movimiento se hace hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Las veces que se requieran hasta que arroje el cuerpo sólido. Un atragantamiento no se salva en un hospital. Esto es lo que tú deberías de hacer y puedes salvarle la vida a la persona que más quieres.